Al dar inicio con el Domingo de Ramos las celebraciones religiosas de la Semana Santa, el obispo de la diócesis de Cancún, Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, estimó que la asistencia de fieles creció hasta un 15%, incluso por arriba de lo registrado previo al inicio de la pandemia. Por ello, la misa de mediodía celebrada en la Catedral de Cancún se convirtió en la primera con masiva concurrencia desde hace dos años. Es un día muy bonito, es un día muy significativo. Estamos comenzando la Semana Santa, después de haber estado encerrados casi dos años y la gente quiere salir, quiere celebrar, quiere comulgar, quiere confesarse y quiere gritar, bendito el Rey, bendito el que viene en nombre del Señor. Y decían los fariseos, pero no oyes a tus discípulos lo que están diciendo y dice, si ellos no hablaran, las piedras gritarían. Así que Cristo sigue vivo y que la gente quiere que Cristo sea su Rey, quiere que su reino pues establezca el reino de paz, de amor, reino de justicia, reino de santidad, reino de gracia. Entonces la gente busca el reino de Jesucristo, pues a pesar de todos los pesares y precisamente para superar esos momentos de tristeza, de angustia, de incertidumbre, de pérdida de algún ser querido, de no sé, pérdida del trabajo, todo eso al venir a la iglesia pues ya se consuelan y se llenan de esperanza. En cuanto a la representación de los viacrucis del próximo Viernes Santo en el Parque de Las Palapas y Playa Delfines, el jerarca católico mencionó que al prevalecer algunas restricciones sanitarias se recortarán varias recreaciones para solo dejar las partes esenciales del emblemático pasaje bíblico de la muerte de Jesucristo. Con imágenes de Santiago Ramírez informó Raimon Rosado, Dime News.